Muy buenos días compañeros taxistas y amigos periodistas, muchas gracias por su presencia hoy en este lugar. Esta ocasión nos encontramos aquí taxistas de la Ciudad de México integrados en el Frente de Taxistas Concesionados Organizados de México, PETECOM, pero a la misma hora compañeros de 27 estados realizan lo mismo como miembros del Movimiento Nacional Taxista, cada uno en su localidad, dando a conocer su propia problemática que al fin y al cabo, con sus peculiaridades cada una en común, es la misma para todos. Por eso venimos aquí a denunciar que el Estado mexicano en sus distintos órdenes y niveles de gobierno, está renunciando a sus facultades, a su responsabilidad como ejecutor de las normas, es decir, que ha dejado de cumplir aquello que debe hacer cumplir, que son las leyes, pilar fundamental de la convivencia diaria en un Estado de derecho como en el que presuntamente vivimos de manera democrática. Pero como les hemos venido diciendo desde hace varias semanas, tanto a nivel federal como a nivel local, las cosas parecen entrar en un Estado donde la corrupción, el poder económico y el poder político son una mezcla explosiva que no solo arrasa con todo lo que se topa enfrente, sino que ciegamente profundiza cada día más la brecha entre ricos y pobres a quienes dejan sin trabajo, como hoy lo están realizando con nosotros. En unos momentos, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, nuestros compañeros taxistas que laboran allá desde hace muchos años, comenzarán a manifestarse en contra del segundo embate que sufren por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, en 10 años. Mediante una opinión como la que recientemente publicó la COFESE, en 2006 se pulverizó al sitio 300 donde confluían todos los permisionarios que prestaban el servicio. De esta forma, se quebró lo que la instancia gubernamental consideró monopolio, pese a que allí no había una sola empresa. Ahora hay ocho competidores en el aeropuerto y para darle cabida a Uber y a Cabify y las demás aplicaciones que carecen de concesión, nuevamente inventaron que existe monopolio, cuando dentro de las ocho empresas existen 1.800 permisionarios que rompen con el monopolio. Como integrantes del FETECOM, del que forman parte, el resto de compañeros que nos encontramos aquí, de terminales, sitios y bases, no solidarizamos con nuestros compañeros. Hablamos antes de que el Estado mexicano, en sus distintos órdenes y niveles de gobierno, está renunciando a sus facultades, pero también lo está haciendo en detrimento, no sólo de nosotros, los taxistas, sino de todos los mexicanos, porque está permitiendo que empresas transnacionales lleguen a nuestro país, no inviertan prácticamente nada y se lleven una gran renta que afecta sin duda la economía y finanzas de un país que se encuentra en una grave situación económica, con todos los problemas que ello implica, como la carencia de empleo, una ciudadanía individualizada, bajo consumo de marcas nacionales, una industria débil y un Estado todavía más débil. Así como hace dos años llegó Uber diciendo que darían el servicio a sólo un sector de la población, mediante tarjetas de crédito, en junio pasado comenzaron a cobrar en efectivo, es decir, que estas empresas realizan lo que desean, con la tolerancia de los gobernantes mexicanos. Un caso que de grave magnitud que podría aparecer pronto en nuestro país, es el de la agencia armadora Volkswagen, que hace unos días anunció la creación de un servicio de transporte colectivo. Una nota de la agencia sobre temas empresariales Reuters dio a conocer el pasado día 5 de diciembre que el mayor fabricante de autos de Europa busca meterse de lleno en los negocios de transporte de pasajeros tras invertir este año unos 300 millones de dólares en JET, su nueva empresa para ofrecer transporte pirata, una pequeña empresa de viajes compartidos. Es decir, le avisamos a los compañeros del sector de transporte colectivo que pongan sus barbas a remojar, porque cualquier día de estos caen en México estas empresas y con autoridades que a la primera dan su brazo a torcer, también a ellos los desplazarán como pretenden hacerlo con nosotros debido a la gran desunión del gremio y la gran corrupción de las autoridades. Ustedes saben que las candidaturas y campañas políticas se ganan con dinero, con recursos económicos como ellos. La clase política llama a las monedas para quitarle la vulgaridad y por eso el candidato Miguel Ángel Mancera envió a sus colaboradores como Héctor Serrano a la Secretaría de Movilidad porque vieron que este sector les podría dejar muchas ganancias y realizar varios cochinitos para su aspiración presidencial. Uno de ellos podría ser de la armadora que fabrica el híbrido Prius, el que intenta introducir el secretario de Movilidad cuando existen estudios de que investigadores del Instituto Politécnico Nacional pueden convertir los vehículos a gasolina en eléctricos o a gas a un costo menor que el de la compra de un auto nuevo. El gran problema es que en la ciudad no existe infraestructura para poder realizar los cambios de una manera drástica. Otro más de los cochinitos, además de los que aportarían cada una de las aplicaciones, es el de la empresa CarTech, Car Record Technology, que los está validando. Pero otra más, es el de las tablets que la CEMOVI pretende entregar gratuitamente, entre comillas, a cada uno de los taxis concesionados, mediante las cuales van a poder realizar los cobros en lugar del taxímetro actual. Por el momento no se puede utilizar porque la Asociación Nacional de Distribuidores y Fabricantes de Taxímetros en la República Mexicana logró la suspensión definitiva contra la declaratoria del gobierno capitalino para sustituir los taxímetros convencionales con otros con GPS, que serán comercializados por servicios digitales LUSAT, que como CarTech, no se supo de que hubieran realizado licitaciones. El problema de esto es que la renta por la publicidad a las operaciones financieras que se pudieran realizar desde estos dispositivos irá a parar a otro de los cochinitos que se están generando en la CEMOVI para la candidatura seguramente de Mancera. A raíz de nuestras denuncias, sobre todo de estos casos, es que en la Asamblea Legislativa varios diputados, entre ellos Felipe Félix de la Cruz Menes, se pronunció porque la CEMOVI entregue un informe sobre las reglas de operación, tarifas y aportaciones de las empresas de redes de transporte ERT, entre las que se encuentran Uber, BuggyRights, Taxify y Ergomotos. Precisamente por la serie de fondos que se comenzaron a manejar desde la llegada de Héctor Serrano a la CEMOVI y a raíz de nuestras denuncias públicas, en días pasados el diputado Andrés Ataide, propuso la creación del Fondo Público Integral de Movilidad, debido a que actualmente están repartidos de manera discrecional. Ataide destacó que actualmente la Ley de Movilidad del Distrito Federal contempla tres fondos que atienden de manera general o particular algunos aspectos en la materia. El Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial, el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público y el Fondo Público de Atención a Ciclistas y al Peatón, además de los recursos de los que ya hemos hablado anteriormente. Amigos de los medios de comunicación, solo queremos recordarles que la revista Forbes nos declara uno de los países más corruptos del mundo y lo argumenta así. A México le cuesta al menos 100 mil millones de dólares al año la corrupción. Sin embargo, a este mal se le ve como aceite de la maquinaria económica, engrane del sistema de justicia y factor para que las cosas funcionen. Por eso no se le combate. Esto lo señala la revista Forbes, como ya hemos dicho. Parece que en el asunto del transporte el tema está ahí muy claro. Muchas gracias compañeros.